Buen día, seguimos aquí con todo y a tope. Como les venía diciendo hace unos minutos, ahora tendremos a unas grandes estrellas actuales y futuras también. Con nosotros están las Miss World Cataluña 2017 o por lo menos las futuras, las que vamos a elegir el día próximo 8 de septiembre en el Puebla Español. De momento vamos a presentar al director José Antonio Giovinco, por favor, cuárdanos de aplausos. José Antonio Giovinco, buenos días. Vente aquí conmigo, vente aquí conmigo, no me escondas. Me avisó, me dijo, no, no quiero hablar. Excelente tus chicas, bienvenidos al rally. Sí, bueno, gracias por la invitación. Aquí tenemos a la candidata del Puebla de Cataluña. Hacemos una invitación para el día 27 en la estación de Francia, que hacemos un desfile de Top Model y el 8 de septiembre en el Puebla Español. Todos invitados entonces. Primero el día 27 en la estación Francia. La presentación de todas las chicas Miss World, son 16 hermosas aspirantes a este título. 25 en total, me has traído la mitad del equipo. Excelente. Y el día 8 de septiembre en el Puebla Español. Entonces, le damos la bienvenida entonces. Excelente. Vamos a comenzar recibiendo entonces a la primera candidata del Puebla Internacional. Jennifer. Jennifer. Bienvenida Jennifer. Hermoso, roco, azules, radiante. Mirian. Bienvenida. Cristina. Cristina. Hermosas candidatas a Miss World, Cataluña. Cristina. Cristina. Rocasos azules, medidas perfectas. Lleva. Raquel. Aspirante a Miss World, Cataluña 2017. Elegante, simpática, radiante. Cumple. Claudia. Vaya Morenaza. Espectacular. Tiempo perfecta, medidas perfectas. Bapa. Excelente. Recibimos a Claudia. Y también a Nuria. Otra de ojos azules. Cuerpo perfecto. Recibimos a Claudia. Radiante, Radiante Nuria, aspirantes a Miss War, Cataluña, subí, adelante, medidas perfectas, sin falta de doble, las de las aspirantes a Miss War, Cristal Coñada, vamos a la bienvenida a Sonia también, guapísima ella, elegante, bienvenida, Sonia, perfecta, preciosa, también es de presentes Andrea, preciosa, divina, con preciosos, simpáticas, medidas perfectas, otra de las aspirantes a Miss War, Cataluña 2017, maravillosa, carla, con nosotros también, preciosa ella, espectacular, perfectas también, por supuesto, damos la bienvenida a Laura, preciosa, simpática, inteligente también, que destacar, otra de las aspirantes a Miss War, recibimos a Alba R, Morenaza, forma perfecta, medidas espectaculares, con risa, risueña, gracias Alba, Alba R, adiós Alba R y hola, Alba B, Alba V, espectacular, espectacular, Radiante, wow, medidas perfectas también, sí, cómo no, candidata a Miss War, Cataluña 2017, adiós Alba R, adiós Alba R, recibimos a Verónica, también medidas perfectas, qué difícil lo tenemos, ojos azules, espectaculares, cuerpo exponente, sonrisa agradable, preciosa, adiós Verónica, hola Nerea, espectacular también Nerea, medidas perfectas, rubia, simpática, agradable, inteligente, otra de las candidatas a Miss War, Cataluña 2017, recibimos por último a Antonella, bienvenida, medidas perfectas, Morenaza, también simpática, hermosa, agradable, estupenda, chavias también, medidas perfectas, compartiendo el escenario aquí con nosotros, espectaculares, fuerte los aplausos para las 17, 40, candidatas de las 26, para Miss War, Cataluña 2017, gracias por acompañarnos, por invitarnos con belleza en el quinto rally de la zona internacional, espectacular, cuéntenos aplausos para ella, por favor, aquí abajo, chicos, ¡epa!, a toda la gente que va a acompañar, todo el equipo, maravilloso, espectacular, que difícil, lo tenemos todos, ¿verdad?, maravilloso, cómo están ustedes, así recibíamos a las candidatas de Miss War, y está muy difícil, ¿verdad?, si yo fuera el jurado, yo no sé si puedo, ¡preciosas! 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 ¡Éxitos! ¡Éxitos a todas las chingas! ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Éxitos a todas las chingas! 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 Gracias.